El Ministerio de Alabanza y Adoración Gracias a la honra, a la gloria por los siglos de los siglos ¡Aleluya! No sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios No sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a alabar a Dios Cambió en mi vida y solo Dios lo pudo hacer Cambio en mi vida y solo Dios lo pudo hacer Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial No sé lo que tú has tenido, pero yo vine a alabar a Dios No sé lo que tú has tenido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Un cambio en mi vida y solo Dios lo pudo hacer Un cambio en mi vida y solo Dios lo pudo hacer Solo Dios lo pudo hacer y solo Dios lo pudo hacer Un cambio en mi vida y solo Dios lo pudo hacer Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial No sé lo que tú has tenido, pero yo vine a alabar a Dios Yo sé lo que tú has tenido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Un cambio en mi vida y solo Dios lo pudo hacer Un cambio en mi vida y solo Dios lo pudo hacer Solo Dios lo pudo hacer, solo Dios lo pudo hacer Un cambio en mi vida y solo Dios lo pudo hacer Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cora nuestro Padre celestial Creo que felicidad, creo que felicidad Cantando todos en cora nuestro Padre celestial ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Oh Señor, pon tu mano sobre mí Hace los ríos correr y la lluvia caer Para llenar en el mar vida abundante Quieres dar copinas tú sobre el cielo y la tierra Oh Señor, pon tu mano sobre mí Hace los ríos correr y la lluvia caer Para llenar en el mar vida abundante Quieres dar copinas tú sobre el cielo y la tierra Oh Señor, pon tu mano sobre mí Oh Señor, pon tu mano sobre mí Sobre los prados cruziste Señor El poder sin igual de tus manos Los arroyos y cerros tú los formaste Oh Señor, pon tu mano sobre mí Hace los ríos correr y la lluvia caer Para llenar en el mar vida abundante Quieres dar copinas tú sobre el cielo y la tierra Oh Señor, pon tu mano sobre mí Hace los ríos correr y la lluvia caer Para llenar en el mar vida abundante Quieres dar copinas tú sobre el cielo y la tierra Oh Señor, pon tu mano sobre mí Hace los ríos correr y la lluvia caer Para llenar en el mar vida abundante Quieres dar copinas tú sobre el cielo y la tierra Oh Señor, pon tu mano sobre mí Oh Señor, pon tu mano sobre mí Oh Señor, pon tu mano sobre mí Gloria a Dios El Espíritu Santo está con nosotros para darnos fuerza Para darnos poder, para aventar Gracias Espíritu Santo Porque tú nos impulsa a adorar y alabar a Dios A lo que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó A lo que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, que en la iglesia se derramó A lo que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó A lo que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, que en la iglesia se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, que en la iglesia se derramó Esa es una buena noticia, el Espíritu Santo está todavía derramando En el pleno siglo XXI, en la iglesia del Señor Algo que tú no sabes, lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Algo que tú no sabes, lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo de cada hermano se derramó A lo que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Dime, ¿qué pasó? Lo que pasó A lo que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó Lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo de cada hermano se derramó Esa es una buena noticia El Espíritu Santo Te derramé en mi corazón Y en tu corazón mi hermano El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo de cada hermano se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Batalla no es batalla Yo ganaré Batalla no es batalla Batalla no es batalla Con Jesús Con Jesús yo iré Batalla no es batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas Batalla no es batalla Batalla no es batalla Con Jesús Si no vienen las pruebas Con Jesús yo iré Ganaré en la batalla Con Jesús yo iré Ganaré en la batalla ¿Quién ganará? La batalla Tu ganarás La batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Alabanza de ayer, hoy y siempre Con los mensajeros de paz del Perú Para la gloria de Dios, aleluya Alabanza de ayer El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 que todavía en mí no hay lugar para ti Dile no, 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 que todavía en mí no hay lugar para ti El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 que todavía en mí no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Le doy a tu corazón y te dice déjame entrar Que te abro, viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para liberar La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para liberar La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para liberar La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder El diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer Pues vencido ya está por Jesús el Capitán Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer No, 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 no No podrá vencer Oh Señor, queremos alabarte Agradecerte todo lo que has hecho Y harás por nosotros Yo a Jesús, espíritu de poder Yo a Jesús, espíritu de poder Oh Señor, toma mi cerebro De tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor, toma mi cerebro De tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Yo a Jesús, espíritu de poder Yo a Jesús, espíritu de poder Oh Señor, toma mi cerebro De tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor, toma mi cerebro De tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Espíritu de poder de Dios Permítanos adorarte en la iglesia En el campo En el campo En donde quiere que estemos Gracias Señor Porque tú nos has dado la voz Para levantar Alabanza de gratitud Yo a Jesús Yo a Jesús, espíritu de poder Yo a Jesús, espíritu de poder Oh Señor, toma mi cerebro De tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor, toma mi cerebro De tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor, toma mi cerebro Oh Señor, toma mi cerebro De tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Oh Señor, toma mi cerebro De tal manera que pueda amarte Para alabarte y glorificarte Con todo mi corazón Cristo es mi Rey Él es mi Rey de Reyes Señor de señores Por eso queremos adorar la Iglesia Y mi hermano, usted Yo, todos alabemos Cristo es mi Rey Por cuanto yo le amo Cristo es mi Rey No hay otro como Él Todos los días La canción le cantó Oh Aleluya Él es mi Rey Cristo es mi Rey Por cuanto yo le amo Con cuanto yo le amo Y usted es mi Rey No hay otro como Él Todos los días La canción yo le cantó Oh Aleluya Él es mi Rey Oh Aleluya Es hermoso Cristo Yo le amo Es el todo preferido Él es mi Rey Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Cuanto te amamos Sí Señor Porque te amamos Levantamos Sacrificio de alabanza Y de gratitud Jesús Jesús yo te amo Jesús Yo te amo Jesús Yo te amo A ti Porque tú Me has salvado Porque tú Me has amado Jesús Yo te amo A ti Jesús Yo te amo Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús yo te amo a ti Jesús te amamos Señor Los mensajeros de paz del Perú, por eso levantamos alabanza de gratitud, mi Jesús Hermano, hermana, la gloria de Jehová ha caído estar en este día, en este lugar Así como en el monte de Sinaí que cayó la gloria de Jehová, está la gloria con nosotros ¡Aleluya! La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí Dios estaba allí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí Mientras estemos adorando a Dios, mientras estamos alabando a Dios Este lugar también va a temblar como aquel monte de Dios allá en el Sinaí Sigamos danzando, pueblo cristiano del Perú y del mundo La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí Ya que estamos en este lugar, cuando el suelo está temblando Alabemos a nuestro Dios, todo lo que vive, todo lo que respire, alabe a Jehová Jehová está en su templo, alabe lo que vive Jehová está en su templo, alabe lo que vive Alábele, alábele, alabe lo que vive Paester su templo, alabe lo que vive Alábele, alábele, alabe lo que vive Alábele, alábele, alabe lo que vive ¡Ja, ja! Levanta la mano, alabe a Dios hermano, hermana Si, si, hace que tal cuanto le estamos diciendo que alabe Levanta la mano y empecemos a danzar Venid alabada Jehová, vosotros los hijos de Dios Venid alabada Jehová Vosotros los hijos de Dios Pasad nuestras manos y batidlo hacia él Y decirle que solo eres Dios Pasad nuestras manos y batidlo hacia él Y decirle que solo eres Dios Venid alabada Jehová Vosotros los hijos de Dios Venid alabada Jehová Vosotros los hijos de Dios Pasad nuestras manos y batidlo hacia él Y decirle que solo eres Dios Pasad nuestras manos y batidlo hacia él Y decirle que solo eres Dios Oh hermano Oh hermano Yo no siento en mi ser la gloria de Dios en mi corazón Sigamos alabando hermano Cuando estoy adorando a Dios Cuando estoy alabando Yo no siento el poder de Dios en mi Que amigo, hermano, hermana, hermana, pare si usted es mi hermano Empiece a danzar La presencia del Señor Cuando oro y canto yo lo siento En la iglesia donde quiera que yo esté Cuando oro y canto yo lo siento Cuando leo la vida yo lo siento La presencia del Señor yo lo siento En la iglesia donde quiera que yo esté En la iglesia donde quiera que yo esté El Ministerio de Alabanza y Adoración Los Mensajeros de Paz del Perú Presentando las alabanzas de ayer y hoy y diciembre Para la honra y la gloria de nuestro Dios A él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos ¡Aleluya! He decidido seguir a Cristo Eso es lo que dice aquellos cristianos Hemos decidido a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven yo sigo a Cristo Si otros vuelven yo sigo a Cristo Si otros vuelven yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Vendrán pruebas Vendrán luchas Pero los que hemos decidido seguir a Cristo Sigamos alabando a nuestro Dios ¡Aleluya! He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros vuelven yo sigo a Cristo Si otros vuelven yo sigo a Cristo Si otros vuelven yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado Si otros vuelven yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás los vuelven yo sigo a Cristo si otros vuelven yo sigo a Cristo si otros vuelven yo sigo a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás cruz delante el mundo atrás la cruz delante el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Qué lindo es caminar detrás de la cruz de Cristo! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Yo sé que el Señor está aquí entre nosotros, yo sé que el Señor está con usted, mi hermana, hermano. Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor, su mano ha puesto en mí. Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor, yo sé que el Señor, su mano ha puesto en mí. ¡Oh, qué maravilla este! Yo sé que el Señor, su mano ha puesto en mí. Él me libra nuestra fe, yo sé que el Señor, su mano ha puesto en mí. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed en el poder de Dios. ¿Cómo no lo voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí? ¿Cómo no lo voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí? Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. ¿Cómo no lo vamos a ver al Señor si está entre nosotros? Cuando lo veo a mi hermana, a mi hermano, en sus ojos lo veo al ojo de Cristo. ¡Oh, gracias Señor! ¡Gracias mi Dios! Yo sé que el Señor, yo sé que el Señor, su mano ha puesto en mí. ¡Oh, qué maravilla es Él! Yo sé que el Señor, su mano ha puesto en mí. Él me libra nuestra fe, yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed Del poder de Dios, como no lo voy a ver a Jesús Si su santo espíritu está aquí, como no lo voy a ver a Jesús Si su santo espíritu está aquí, Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Oh Señor Mientras tenga voz, vamos a alabarte Señor Solamente los muertos no pueden alabarte Pero los que vivimos, tenemos la voz que Tú nos has dado Por eso Señor, te adoramos, te bendecimos Señor Gracias Señor, por esta hermosa voz que Tú me has dado Mientras tenga voz, vos para cantar Al Señor elevo mi canción Al amanecer y al anochecer Al Señor por siempre alabaré Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Quieres Tú también, alabar a nuestro Dios Tenga al amanecer y alabar a nuestro Dios Tenga el hermano mío pronto aquí Todos juntos hoy, tenemos la una voz Y cantemos pronto esta canción Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Sí Señor Esta hermosa voz que nos ha dado A este ministerio, lo mensajero de paz Alzama, esta alabanza al cielo Mientras tenga voz, voz para cantar Al Señor, aleluya Al amanecer y al anochecer Al Señor por siempre alabaré Mientras tenga voz, voz para cantar Al Señor elevo mi canción Al amanecer y al anochecer Al Señor por siempre alabaré Santo es el Señor, aleluya Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Oh Señor Son alabanzas que cantaron nuestros padres Ayer Hoy día cantamos Mañana Mañana también cantará la iglesia Son alabanza y adoración Hacia mis padres Gloria hacia ellos Gracias Señor Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo en las mañanas Te alabo en mediodía Te alabo Te alabo Te alabo al ponerse el sol Te alabo Te alabo Te alabo en las mañanas Te alabo en mediodía Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo al ponerse el sol Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Oh Señor Hermosa es cuando el pueblo de Dios se une para adorarte y alabarte Señor Bendición Bendición y ¡Gloria! ¡Gloria sea E Fake S Scotia 2 Heart YY ¡Gloria sea E flower! Bendición y ¡Gloria! ¡Gloria sea E butterfly! Gloria por la Eternidad Bendición y ¡Gloria! ¡Gloria sea E讚! ¡Gloria sea E讚! Sí ¡Gloria sea E buckle! Bendición y ¡Gloria! Gloria sea a Él, y gloria por la eternidad Bendición y gloria, el Dios que nos bendice Y su gloria cuando viene, nos cubre para adorar y alabar a nuestro Dios Bendición y gloria, gloria sea a Él Si gloria sea a Él, si gloria sea a Él Bendición y gloria, gloria sea a Él Gloria por la eternidad Gloria por la eternidad Gloria por la eternidad Por Señor, ¿cuánto te necesitamos? Usted y yo necesitamos a Cristo, ¿cuánto necesitan a Cristo? Yo necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, necesito de Jesús Yo necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, necesito de Jesús Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, necesito de Jesús Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, necesitas de Jesús Cuando no podemos prescindir de Jesús Si estamos muertos, estaremos con Él aún Nadie puede decir que yo no necesito de Cristo Todos necesitamos Necesitamos de Jesucristo Necesitamos de su amor Gracias, Señor Porque tú nunca nos dejas Tu palabra dice Que de tus manos nadie nos arrebatará Por eso te estamos alabando, Señor Con fuego de Israel Alégrate Y nosotros, los israelitas espirituales Alegrémonos Empecemos a danzar este día Oh, Señor, gracias, Señor Somos las estrellas Oh, alegrate Oh, alegrate Israel Esta es la esperanza viva que tengo en mi corazón Es que Cristo ha preparado Aún las estrellas Si, Señor Tú nos has preparado un lugar hermoso Allá en el cielo Por eso la iglesia estamos alegres, contentos Porque tú estás con nosotros Porque tú estás con nosotros y en nosotros, Señor Y esa es la esperanza viva que tenemos Estaremos contigo, Señor Oh, alegrate Israel De alegría y con fervor Y alaba a tu Señor Con todo tu corazón Oh, alegrate Israel De alegría y con fervor Y alaba a tu Señor Con todo tu corazón Esta es la esperanza viva que tengo en el corazón Es que Cristo ha preparado una celestial mansión Esta es la esperanza viva que tengo en el corazón Esta es la esperanza viva que tengo en el corazón Esta es la esperanza viva que tengo en el corazón Es que Cristo ha preparado una celeste al mansión Esta es la esperanza viva que tengo en el corazón Es que Cristo ha preparado una celeste al mansión Esta es la esperanza viva que tengo en el corazón Es que Cristo ha preparado una celeste al mansión ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!